Desde Casablanca, los dueños del circo en vivo. El staff completo de los dueños del circo se darán cita el viernes 11 de septiembre a partir de las 10 de la noche. Completamente en vivo. Una transmisión para la historia con artistas invitados. Mark B. Mesía. Los Tequeteque. Masa y la Big Bang. Los Meños. Ricky Castro y su banda. Y de la Vega, el Pachá. Jessica Pereira. DJ Aneudi. Chino Aguacate. De la República Dominicana. Mamola. Guayubin Botea. Charmín Díaz. El staff completo de Zero Stress. Y para nuestra gran audiencia, estaremos regalando de veras, plasmas, estufas, órdenes de cena para dos personas. Los dueños del circo se apoderan de la ciudad de New York. Invitan Lino Press. Vino Lucios. Rondon Reyes. La Vega 97.9. Los dueños del circo. En vivo. El 9-11. El 9-11. El 9-11. El 9-11. El 9-11. El 9-11. El 10-11. Gracias.